Queremos seguir escuchando a los Reyes de la Troba y nos vamos con temas de actualidad. ¿Temas de actualidad? Ahí está, salúdense, salúdense mi señor. Actualidad, proponga usted el tema. Bueno, temas de actualidad, el aumento del IVA que ya lo estaba tocando. Ay, el aumento del IVA. Ay, Dios mío. La reforma tributaria hace que me desiniva porque nos están pegando una clavada masiva. Masiva, sí, señor. Ya no quiero trobar más, ni quiero gastar saliva. ¿Cómo así? Porque a uno por trobar ya le van a cobrar IVA. Eso es verdad. No nos dieron desayuno para venir a echar cuento. ¿Por qué no? Por eso es que hay que cobrarles con el 18%. Las citas con una dama solo alcanzan para el guaro. Pa' motel ya no va a haber porque va a quedar muy caro. Dos segundos, yo voy a arrematar, yo voy a arrematar. Ya lo voy a arrematar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. A Duque no lo defiendo, ni lo voy a criticar, porque lleva muy poquito, dejémoslo trabar. Sí, 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 eso es verdad. Tengo un chancecito, hombre. Cambiamos de tema drásticamente y nos vamos a hablar de... Mis huevitos, me los grabaron. ¿El reggaetón? ¿El reggaetón? Uy, ese tema es álgido. El reggaetón. El reggaetón, las letras del reggaetón, Maluma, todas las cosas. J Balvin. Se preocupan las milenias en ese momento. Hablemos del reggaetón, que hoy ya tanto se ve, aquí somos cuatro babies y eso en cuatro no se ve. No, cuidado, si se ve, antes se ve más. Les le aconsejo que no escuchen ni a J Balvin ni a Maluma, mejor escuchen las trovas de Juan Pablo y David Luma. Muy bien. Yo no es que sea gay, pero es que uno ve a Maluma y juro que le provoca a uno como botar la pluma. Todo feado, pero no, no, no. Es que es bello, hijo de madre. Está lindo. Quedó bien hechicito. Anoche estaba. Vamos, remátala. Las mujeres de hoy en día solo quieren reggaetón y el que no lo pida de una queda como un mar. No, no, cuidado, 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 cuidado. Ojo, ojo. En mi época yo bailaba, guabinas y hasta bambucos, hoy suena ese reggaetón y yo me pongo maluco. Sí, me da como mal, como cosa. Pero y cuando, digamos, llega Shakira, no. Uy, Shakira. No, cambia la cosa. Ah, vamos a hablar de Shakira. Sí, actualidad. Shakira, vamos a hablar de Shakira, pues. Unos días también estamos contados. Palmas. Eh, 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 Shakira. Shakira, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Ay, güey, madre, otra, 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 otra. Yo quiero, ¿cómo dijo, cómo dijo, otra vez, otra vez? Shakira, ya está pasada, ya está pasada de moda, ahora que sube otra, cantarle a la guajira. No rima, pero es verdad. Sí, sí, no rima, pero él tenía cosas que decir. Shakira. ¡Vanla! Eh, 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 eh. La polígrafo costeña, como le dice la gente, porque dicen por ahí que las caderas no mienten. Nunca han mentido, eh, nunca. Un saludo pa' Shakira, que debe estar con Piqué, despertando este domingo y viendo a City TV. Eso es verdad, sí, señor. Sí, callada, conectada por nuestra señalita. Claro. Dejé de gastar saliva saludando a esos potros que no son tan desparchados pa' escucharnos a nosotros. ¡Ja, ja, 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 ja! Una artista colombiana, Shakira, yo te realzo. Aunque hoy eres millonaria, te conocí de pies descalzo. ¡Ah, sí, 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 atención, atención! ¡Me gustó! Muchos hablan de Shakira, que se fue por un barranco. Pero ella siempre sonríe cuando va directo al banco Tu marido argentino y un español caballero Pues no ha probado la mano de un berraco montañero ¡Bravísimo! Para los reyes de la trova, ya saben, evento sábado Agendemos a la gente, por favor El próximo sábado, 17 de noviembre Los esperamos en el Club Maramaos Un club espectacular para los eventos Ustedes todos, un evento exclusivo para 600 personas Los invitamos al primer festival de la trova y la parranda Ahora Marcelo, ¿qué es parranda? Porque muchos conocen la parranda como vamos a parrandear La parranda para los paisas, para todo el eje cafetero Para Antioquia, para Magallín Es la música que suena en diciembre Huasca La música huasca pero tropical De doble sentido Así que vamos a disfrutar de los mejores trovadores De la música parrandera Además show con Helenita Vargas de Yo me llamo ¡Ah caramba! David Lumas en un show espectacular Además de música popular Y tendremos el show central, especial De Marcelo Cezán y un tal loquillo ¡Gracias a ellos! ¡A ellos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!